Se me va cayendo recoger ¿Quieres matarme? Hazlo de verdad en la calle, no en una red social Ven a por mí a buscarme, hazlo, donde no te vea nadie No me voy a esconder, si quieres dale Mañana el sol sale, tu culo es forzale Esos chulos no saben, se la fundí un cable Perdón a los padres, déjalos que hablen Hasta que me tengan frente y se tambalen Bebo mi sangre, el cuerpo es carne ¿Queréis joderme? Pues llegáis tarde ¿A quién va a llamarme? No va a tocarme De gratis hombre, que va compadre Mancha mi nombre, le doy calambre Corren como si tuvieran cien pies A mí no me líes, de mí no te fíes Sé por qué sonríes y es algo triste Viniste como te fuiste Tarde Ibas con prisa pero llegaste tarde Te di la mano y no quisiste mirarme Te di la espalda y no has parado y... Eh, no saben de esta misa ni la mitad Mejor sonrío tranquilo y luego les digo que tal Déjame un folio ahora mismo que voy a ponerme a entrenar Que discutir conmigo mismo es alpinismo mental Así que fuck that, deja que suene la alarma Cuanto más salto a punto más lejos llegan mis armas Sé, hoy cada línea que escribo es otro motivo Un latido de algún motivo que sangre y que te desarma Voy cuesta abajo a 120 de noche sin luz Aunque esta carretera no sé hacia dónde me lleva Me dicen que estoy loco, que estoy cavando mi cruz El brillo en mis pupilas dice venga come a prueba Voy a volver a renacer de mis gombros Cada vez que la suerte juegue conmigo al despiste Voy a cambiar la hipocresía por asombro Y estoy pares o males como si fueran un quiste Ya es tarde Ibas con prisa pero llegaste tarde Te di la mano y no quisiste mirarme Te di la espalda y no has parado y tirarme Ya es tarde Ibas con prisa pero llegaste tarde Te di la mano y no quisiste mirarme Te di la espalda y no has parado y tirarme Ya es tarde Ya es tarde Ya es tarde Gracias por ver el video.